Amiga, ¿te diste cuenta que ahí están las hermanas de las princesas? Sí, amiga, porque yo las acabé de ver con Mario Bros. Vamos a pedirle una foto, amiga. ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Mira que ahí está saliendo con Mario Bros! ¡Diga, tía! ¡Sale que se cae a tía la princesa Sagi! ¡Wow! ¡Qué nombre es el castillo! ¡Eso es muy cierto, tía! ¡Vamos a sacar una foto! ¡Princesa Sagi! ¡Princesa Sagi! ¡Mírala, tía! ¡Ahí está! ¡Ahí está! La niña que jugaba con el duende Tía, ¿se dio cuenta que esa niña parece estar jugando con alguien? Pero yo veo una sola persona La niña desapareció ¿Crees que el duende se llevó a la niña? La máscara que se lleva a las personas Íbamos caminando muy feliz, pero de pronto escuchamos un sonido muy extraño Y así fue, era esa máscara que nos estaba llamando Así que la cogí y no vas a creer lo que pasó Comenta, ¿qué harías tú si encontraras una máscara como esta? ¡Las culebras que caen del cielo! ¡Mónica, si te diste cuenta que están cayendo culebras! ¡Sí, mi hijita! ¡Mira que están cayendo del cielo! ¡Uy no, Mónica! ¡Vamos a esconderlos! ¡Mónica, dónde nos podemos esconder para que esas culebras no nos coman! ¡Ya es muy tarde, mi hijita! ¡Vámonos antes de que nos coman! ¡Ahí viene! ¿Tú crees que es mala idea que estemos aquí? La bruja que hace hechizo para enamorar hombres ¡Mira, si te diste cuenta lo que está haciendo esa bruja! ¡Sí, amiga! ¡Ya está cercando de las plantas del parque! ¡Uy, amiga! ¡Es verdad! ¡Vamos a decirle que no las sé! ¡¿Tú, qué estás haciendo?! ¡Estoy haciendo el congurro para reparar hombres! ¿Tú crees que esta leyenda es real? ¡Encontramos la casa del Duende Mayor! ¡No te diste cuenta que arriba en este árbol está la casa del Duende! ¡Uy, sí, amiga! ¡El presentar con la familia cumplita! ¡Uy, amiga! ¡Vamos a llamar a la que yo quiero conocerlos! ¡Duende, sal con toda tu familia que te queremos conocer! ¡Duende, sal con toda tu familia que queremos conocer! ¡Ven, amiga! ¡Aquí salió! ¿Tú crees que el Duende se va a presentar hacia nosotras? ¡Miren, tía! ¡Se dio cuenta que este carro es Mario Kart! ¡Sí, Sabrina! ¡Ese carro es tranquilísimo! ¡Eso es muy cierto, tía! ¡Porque este carro no tiene competencia! ¡Vamos a la pacienta! ¡Mire! ¡Mario Kart se subió a su carro! ¡Guau, Sabrina y morón! ¡Esa es verdad, tía! ¡Mírala! ¡La culebra que embaraza a las personas! ¡Mira si te diste cuenta de esa culebrota! ¡Uy, sí, amiga! ¡No te acerques porque te puedes quedar embarazada! ¡Sí, amiga! ¡Vamos a ver si te tienes embarazada! ¡Tú le embarazaste! ¡Mi amiga quiere quedar embarazada de mí! ¡Sí, sale! ¡Pero yo quiero ser la embarazada de ti! ¿Tú crees que mi amiga la embarazó? Garfi vs. el Duende ¿Cómo se se da cuenta con que ya está Garfi? ¡Oh, sí, mijita! ¡No se da cuenta que es amigo del Duende! ¡Uy, mamá! ¡Es verdad! ¡Vamos a decirle que no debes ser amigo del Duende! ¡Garfi, tú no puedes ser amigo del Duende! ¡Garfi, tú no puedes ser amigo del Duende! ¡Mira, mamá! ¡Que se peron un gordo en la mano! ¿Cuál de los dos tú crees que va a ganar? ¡Encontramos un cocodrilo en el parque! ¡Mónica, si te diste cuenta de toda esa cosa verde que se está escondiendo en medio de ese árbol! ¡Sí, mijita! ¡No te das cuenta que es el cocodrilo! ¡Uy, no, amigo! ¡Vamos a escondernos! ¡Mónica, si te diste cuenta de ese cocodrilo que nos pegó el ojo! ¡Mira que nos está bien aquí abajo! ¿Crees que ese cocodrilo vendrá hacia nosotras? Acabamos de encontrar una pelota misteriosa ¡Papá, no te sigas cuenta de esa pelota misteriosa que acaba de caer en esa piscina! ¡Sí, mijita! ¡Puede explotar ahí mismo! ¡Uy, mi papá, va a tragarla! ¡No, no voy a atraparla, por favor! ¡No, no! Yo la voy a atrapar, yo la voy a atrapar ahorita ¿Tú crees que mi papá va a encontrar el culpable?